En la búsqueda de la mejora continua, cada una de las personas que integramos la gran familia UGB, nos convertimos en un solo equipo, con un mismo propósito, que llevará a que nuestros usuarios superen sus expectativas al preferirnos, porque obtienen una serie de beneficios y una formación con excelencia. Visión UGB, ser una universidad referente a nivel nacional e internacional por su contribución al desarrollo científico, económico y social de El Salvador. Misión UGB, somos la universidad que gestiona el conocimiento por nuestra contribución con el desarrollo científico, económico y social de El Salvador. Enfocada a satisfacer las necesidades de estudiantes, comunidades, profesionales y empresas, mediante la docencia, investigación y proyección social. Valores UGB, integridad, respeto, confianza, innovación. Fines UGB, formar profesionales con capacidad filosófica, humanística, científica y tecnológica. Formar profesionales con perfil de hombres y ciudadanos capaces de contribuir a la satisfacción de las demandas de la sociedad salvadoreña. Promover la dignificación de sus estudiantes, de sus profesionales y de su personal académico y administrativo. Objetivos UGB, formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales. Promover la investigación en todas sus formas. Prestar un servicio social a la comunidad y cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal. Política de calidad La Universidad Gerardo Barrios es una institución salvadoreña de educación superior dedicada a la gestión del conocimiento, comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución y la revisión de los objetivos, así como la mejora continua, a fin de satisfacer a nuestros usuarios. Objetivos de la calidad 1. Posicionar a la UGB como una institución de educación superior, líder en la gestión del conocimiento y excelencia académica. 2. Cumplir con los requisitos legales y los objetivos institucionales. 3. Mejorar continuamente la administración global de la universidad. 4. Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios. 2. Comunicación de educación superior, líder en la gestión de educación superior, líder en la gestión 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 superior